Música Lunes de la semana 22 del Tiempo Ordinario De la Evangelia según San Lucas capítulo 4 versículo del 16 al 30 En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desarrolló y encontró el pasaje que estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva Para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos Para dar libertad a los suprimidos y proclamar el año de gracia del Señor Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él Entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos le daban su aprobación Y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios Y se preguntaba ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo Seguramente me dirán aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído Que se han hecho en Cafarnaún Y añadió Yo les aseguro que nadie no es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado Sin un amán que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose, lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero él pasando por medio de ellos Se alejó de ahí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a leer desde hoy hasta el final del año cristiano Al evangelista Lucas Jesús viene del desierto Ha enfrentado exitosamente las tres tentaciones El bautismo lo ha confirmado en la autenticidad de su misión Y su experiencia de Dios lo llena de gozo y fe en el reino El texto de hoy narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea En la sinagoga de su pueblo Nazaret Él iba a la sinagoga todos los sábados El servicio consistía en oraciones y lecturas de la ley Y de los profetas De los cuales se hacía un comentario o explicación Muy probablemente cuando Jesús entra en la sinagoga de su pueblo Ahí se encontraba a su familia y sus parientes Se le dio el texto del profeta Isaías Lo de San Roya Y encontró el pasaje del profeta Isaías Es como el programa mesiénico de Jesús El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia Para anunciar la liberación a los cautivos Y la curación a los ciegos Para dar libertad a los suprimidos Y proclamar el año de gracia del Señor Jesús lo comenta Es como su humilidad Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura Que acaban de oír Jesús es en verdad el año de gracia Que Dios se ha preparado para la humanidad Al enviarlo como Salvador y Evangelizador Ojalá también nosotros le miremos Como sus paisanos al principio Daban su aprobación y admiraban la sabiduría De las palabras que salían de sus labios Cuando escuchamos de la lectura bíblica cada día No se nos proclama para que nos enteremos De lo que pasó Sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora Hoy y aquí para nosotros Es lo que nuestra meditación personal y la humilia Deben buscar Actualizar en nuestras vidas Lo que Dios nos ha dicho Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones